Miércoles de la semana 28 del Tiempo Ordinario, semana 4 del Salterio. Celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Danos, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, que sabe en la fatiga hallar quietud y en medio de las sombras claridad, la que trueca en tesón la veleidad y el ocio en perenal solicitud, y las ásperas fiebres en salud y los torbes engaños en verdad. Y así conseguirá mi corazón que los favores que a tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón. Y aún tú, Señor, conseguirás así que no llegue a romper mi confusión, la imagen tuya que pusiste en mí. Amén. A ti grito, Señor, espero en tus palabras. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti grito, Señor, espero tus palabras. El Señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales. Dios de la venganza, Señor, Dios de la venganza, resplandece, levántate, juzga la tierra, paga su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, los culpables? ¿Hasta cuándo triunfarán los culpables? Sueltan la lengua, profiriendo insolencias. Se jactan los malhechores. Trituran, Señor, a tu pueblo. Oprimen a tu heredad. Asesinan a viudas y forasteros. Degüellan a los huérfanos. Y comentan, Dios no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Enteraos los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurriréis? ¿El que plantó el oído no va a oír? ¿El que formó el ojo no va a ver? ¿El que educa a los pueblos no va a castigar? ¿El que instruye al hombre no va a saber? Sabe el Señor que los pensamientos del hombre son insustanciales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales. El Señor será mi alcázar y mi roca de refugio. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros, mientras al malvado le caban la fosa. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. ¿Quién se pone a mi favor contra los perversos? ¿Quién se coloca a mi lado frente a los malhechores? Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. ¿Podrá aliarse contigo un tribunal iniguo que dicta injusticias en nombre de la ley? Aunque atenten contra la vida del justo y condenen a muerte al inocente, el Señor será mi alcázar, Dios será mi roca de refugio. Él les pagará su iniquidad, los destruirá por sus maldades, los destruirá el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor será mi alcázar y mi roca de refugio. De la segunda carta a Timoteo Comparte valientemente conmigo los sufrimientos por la causa del Evangelio, apoyado en el poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con santa llamada, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y su gracia, que nos dio con Cristo Jesús. Estad alegres, dice el Señor, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que con su predicación y sus escritos revelara al mundo tu amor hacia los pobres. Concede a quienes nos gloriamos de ser cristianos vivir unidos con un solo corazón y una sola alma. Y haz que todos los pueblos lleguen a contemplar a tu Salvador. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.